Que detallazo va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuerdos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos No hago perfiles a balones, se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuerdos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Ven a de uno pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña a honra y ser que nunca se olvida Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Y con el corrido del ángel azul Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuerdos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña a honra y ser que nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Por el WP, por el Junior H, viejo Por el WP, por el Junior H, viejo Se le doy a mi seguridad Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuerdos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 En el avión pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña a honra y ser que nunca se olvida Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, así es esto ¡Gracias! Qué detallazo Pa' mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si está mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Pues nunca se le olvida Pero ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y con el corrido del ángel azul De la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro al dinero quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando en inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar El dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el 701, venga de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos. Bajo perfil el cabalón y se le extraña la honra y ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos. Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi dios. Los pecas, no haces esto. El dios siempre me puede, me gorrita de legua. Muerte, una cosete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás. Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad, viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y me gorrita del agua. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre ha mafiado, pues no somos culos. Cuajo perfiles a balones, se le extraña, pues nunca se le olvida, ya somos delicos, morimos. Y con el corrido del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados, pero si es esto... Y con el corrido del ángel azul, como de aquellos botones que pa' la fin, ni que eran seguido, ya han de brincar, me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo, y un comando a mi seguridad, viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y me gorrita del agua. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre ha mafiado, pues no somos culos. Bajo perfiles a balones, se le extraña, a honra y ser que nunca se olvida, delicos somos delicos, morimos. Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecados, así es esto... Y con el corrido del ángel azul, con la muerte, una cosete de chinos, que de retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás. Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad, viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me cuida y me gorrita del agua. En la sangre traigo el 701, melena de león pues vengo de uno, siempre ha mafiado, pues no somos culos. Bajo perfiles a balones, se le extraña, pues nunca se le olvida, delicos somos delicos, morimos. Y con el corrido del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados, pero si es esto... Y con el corrido del ángel azul, yo cebole del ángel azul, y en la sangre vengo... Seguido y han de brincar, me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Chao! 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 ¿Qué detallazos va a mensajear con la muerte? Una cosete de chinos que de retrato trae al señor ¡Chao! 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 Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Si está mafiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval lo dice el extraña Que después nunca se le olvida Como el delico morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Por el doble pedo Por el junior agaché viejo Por el junior agaché viejo Los botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no De nada de una pues vengo Dios How I feel, they don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see nothing good, I see all the flames No siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, así es esto Puedo perdón a mi Dios No te llevo el amor Siempre que a mi Dios Si te llevo el amor Viands de la luna Hay muchos otros Tu Vidé No te llevo el amor Y va a mertar Claro n gł Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Por los pecados Por los pecados Pero Junior H viejo Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me gorrita del agua ¡Suscríbete! 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 En la sangre traigo el setecientos o no Si venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfiles cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecan no haces esto Que detallazo Pa' mensajear con la muerte